Una cámara de vigilancia captó el momento cuando dos delincuentes golpean y despojan de una pasola a un joven cuando éste llegaba a su residencia en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hecho se produjo la noche del pasado jueves en la urbanización brugal de este municipio. En el video se observa cuando el joven llega en su pasola a la casa y otros lo persiguen y al abrir la puerta forcejean con él hasta despojarlo de su montura de motor. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.